Desde Casa de Caramelo queremos enseñaros hoy estas fundas tan chulas de cartas que ayudan a conservar el juego, ya que contienen fundas de plástico para cada carta y como podéis ver hay de muchísimas medidas. Pues esto ayuda a conservar el juego y además hace que podamos jugar el mismo juego durante mucho tiempo. Perfectas e ideales para colegios, aulas, talleres, donde el uso sea rutinario de cartas, juegos y demás, ludotecas, bien, como podéis ver hay diferentes medidas, en vuestro caso tendréis que seleccionar cuál es la de vuestro juego, pero desde Casa de Caramelo queremos facilitaros vuestra búsqueda, una vez que os metéis en cada juego podréis ver qué tipo de tamaño corresponde al juego de cartas o de mesa. Así que la verdad es que es un elemento perfecto para conservar nuestros juegos y juegos de cartas.